Bienvenidos a Digital Noticias. Una jornada de desaprobaciones y aprobaciones tuvo el pleno de ayer. Se rechazó la moción para que el presidente Pedro Castillo considere antecedentes e investigaciones para la hora de designar ministros. Respecto a este tema, el titular del Parlamento tuvo un lapsus en los resultados. Veamos el incidente. Han votado a favor 47 congresistas, en contra 61, abstenciones 6. ¿Ha sido aprobada la moción del orden del día? No, sí. ¿Ah? Ha sido. Pese a que le advirtieron al oído, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, no escuchó o no entendió el sentido del resultado. ¿Ha sido? No, no ha sido. Un largo silencio y el mea culpa llegó, pero con responsabilidad en otros. Perdón, mire un mal dato. No ha sido aprobada la moción del orden del día. Le quitaron la palabra inmoral y la moción no fue aprobada. En su reemplazo, presentaron cambios a la moción. Pidieron que el jefe de Estado tenga en cuenta al seleccionar a un ministro que no cuente con investigaciones por terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, ni organización criminal. El objetivo de esta moción es contar con un premier idóneo para nuestro país. El bloque de votos que perdieron fue de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. Que la moción inicial no es más que la creación de una prueba para luego decir que hay incapacidad moral. Y eso debe saberlo la población. Y si no se han enterado, eso es lo que están haciendo, crear una prueba falsa. Y este debate, uno de los últimos de la jornada, pero primeros del actual Congreso, tuvo su tono picante, cortesía de las congresistas Amoruz y Bazán. Para recordarle a mi colega Sigrid Bazán que todos los artículos que ella ha mencionado hablan de lucha contra la corrupción, idóneidad, probidad, transparencia. Por lo tanto, más bien hay que regalarle una constitución a mi colega. Se agende la moción que aprobamos en el Consejo Directivo, que pensé que iba a estar en este pleno. ¿Para qué? Para crear la comisión que designe a los funcionarios del BCR. Porque si vamos a hablar de idóneidad y de moral, hablemos por favor de la idóneidad del señor Rafael Rey, que sin tener conocimientos de economía, sigue estando en el directorio del BCR. Durante la jornada, se aprobaron continuar con las comisiones investigadoras sobre las reuniones del presidente Pedro Castillo durante sus primeros días de gobierno y sobre el último proceso electoral. En tanto, fue rechazado abrir el debate sobre declarar como persona no grata a Evo Morales ni tampoco invitar al ministro de Salud, Hernando Ceballos. La sesión fue suspendida tras cuatro horas de debate. Recuerda que tu opinión la puedes dejar en la caja de comentarios y te invitamos a seguir a Digital Noticias. Gracias por ver el video.